Muy buenas a todos queridos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Borao, Borao NFT, y estamos viendo aquí lo que es el proyecto de Age of Holders, ¿vale? Este es un pedazo de proyecto que llevaba funcionando mucho tiempo, que iba funcionando bastante bien, que iba pagando las recompensas bastante bien y que la gente estaba más o menos contenta, ¿vale? Pues, ¿qué ha pasado hoy? Pues que nos hemos despertado con las cuentas totalmente vacías por la nueva actualización, ¿vale? Eso quiere decir que todo el mundo teníamos tropas, a nadie le quedan ni una sola tropa, ¿vale? De lo que son los espadachines, de lo que son los arqueros, de lo que son los lanceros, o de lo que son los caballos, ¿vale? O los caballeros. Bueno, eso ha quedado completamente a cero, reseteado. El oro ha quedado completamente también reseteado. Muchísimas personas que tenían 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 de oro, que lo tenían para hacer sus próximas compras, les ha quedado a cero. Y el token de AHG también se ha quedado a cero, a cero completamente. A mí me ha dolido esto, en general, aparte de que la gente está sumamente enfadada, ¿vale? Está súper enfadada y los comentarios que son un poco así de food en lo que es el Telegram, pues los quitan directamente y a la que escriba la gente lo que quiera. Bueno, pues con este pedazo de poder se ha reseteado la cuenta y nos hemos encontrado con las cuentas prácticamente atracadas, ¿vale? Atracadas. Esto es una actualización que nos dicen ellos que es por la supervivencia de la economía del juego, ¿vale? Hace muy poco banearon a muchísima gente que tenía grandes cuentas y que prácticamente ganaban mucho dinero con este juego, ¿vale? Pues los banearon a todos. Bueno, dijeron los motivos y toda esta serie de cosas. Ahora ha venido esta actualización que ya llevan 4, 5 días o 6 o 7, ni me acuerdo, ¿vale? Que no se podía climear el AHG. ¿Por qué? Pues porque estaban pensando lo que es esta actualización. No se puede climear, ¿por qué? Pues porque te vamos a quitar todo directamente una vez que entre la nueva actualización, ¿vale? Tengo ahora mismo 707 de poder. 707 de poder. Con este poder ahora mismo tengo 3,9 de AHG porque he jugado un par de batallas, pero para que veáis vosotros lo que gano ahora mismo por cada batallita, vamos a hacer una batalla para que lo veamos lo que gano con este poder de 700. Tengo 3,9, ¿vale? Bueno, vamos a decir 4, ¿vale? Vale, gano 80, 0,80 de AHG por cada batalla, ¿vale? Eso es lo que se gana ahora con una cuenta como la mía, por ejemplo, que tiene 707 de ataque, que la he montado así rápido y corriendo ahora mismo porque se había todo vuelto al principio, lo habían reseteado todo y ahora nada más que puedes poner 12 comandantes, ¿vale? Ellos nos han dicho ahora y nos dicen que ahora sí que puedes reclamar todo el AHG que quieras sin límite, ¿vale? Pero, ¿cómo no? Si no vamos a llegar a hacer una cantidad decente de AHG para retirar. ¿Cómo no, señores? Pero esto me ha parecido una muerte a lo legal, ¿vale? Hay muchos proyectos y muchos juegos que, NFTs, que directamente te hacen rug pull, te hacen o te meten exploit o nos han hackeado las web o cualquier tipo de cosas así o simplemente muere la economía del juego, ¿vale? Pues estos han sido un poquito más listos para mi punto de vista, ¿vale? Quizás estaba la economía peligrando, ¿vale? Me parece muy bien, pero hay muchísima gente que ha invertido sus BNBs o su dinero, ¿vale? En comprar oro para hacer sus diferentes tropas y aumentar su poder de ataque, ¿vale? ¿Qué pasará con las inversiones esas de estas personas? ¿Qué hacen estas personas? Entre ellos yo también he sido uno de los que ha invertido, ¿vale? Porque yo como creador de contenido, en el primer vídeo que hice sobre Age of Holders, ¿vale? Sobre este proyecto, sobre este juego, me dieron mil de oro, ¿vale? Mil de oro, con eso ya, yo ya me expulgué, me fui haciendo, pero después hice mis inversiones porque me gustaba el juego, me gustaba el proyecto. Por cierto, si no estás suscrito a este canal, te puedes suscribir porque voy a hablar siempre sin tapujos y te voy a subir lo que mejor, buenamente, crea que os puedo enseñar, ¿vale? Sigamos hablando de esto porque es que tiene una amiga exagerada, una amiga exagerada. Como bien os digo, la gente está totalmente enfadada, totalmente quemada y todo esto por la actualización que nos han mandado, ¿vale? En su grupo de Telegram tenéis la pedazo de actualizaciones. Nos dicen, sí, ante todo queremos disculparnos por el tiempo que hemos tomado en hacer esta actualización. Sí, varios días, pero varios días también sin poder hacer claim de la HG, ¿vale? Porque ya sabíais lo que ibais a hacer, de que no se podía, o sea, no se podía, no, ibais a dejar todos los, todos los HG a cero, ¿vale? Por eso no se han podido claimear antes y no porque hayáis baneado cuentas de las personas anteriores y por toda esta serie de cosas, ¿vale? Estamos 100% seguros de que este tiempo ha valido la pena. Bueno, todo este rollo es el de disculpas y no sé qué, no sé cuántas, que esto va a ser por el bien del proyecto, por el bien del juego y por el bien de toda esta serie de cosas. Hoy me parece bien subir este vídeo en modo un poco reivindicativo, ¿vale? De decir lo que ha sucedido con este proyecto, ¿vale? Con este proyecto que yo he invertido en el proyecto, ¿vale? Y que creo que seré la voz de bastantes jugadores de este proyecto que están expresando su malestar y su disconformidad con este proyecto, ¿vale? Todo por la actualización que le han metido, ¿vale? Ha sido un atraco a mano armada. Esa es mi opinión, ¿vale? Porque que dejen el oro a cero, que dejen los AHG a cero y que dejen todas las tropas a cero, solamente han dejado los comandantes, ¿vale? Para que puedas empezar a cero, o sea, de cero y empezar con un poder ridículo que te hace ganar un AHG a AHG ridículo totalmente, ¿vale? Esto es mi opinión de lo que ha pasado a este juego y sobre todo esto es una muerte anunciada. Ese es mi pensamiento ahora mismo y espero que me dejéis muchos comentarios de lo que opináis sobre este proyecto y sobre todo sobre la actualización que acaban de hacer ahora mismo. Nos hemos despertado, ¿vale? Todo el mundo con esta pedazo de actualización de que todos pensábamos que iba a ser una actualización buena para el juego. Sí, sí, es buena para el juego, pero para el desarrollo del juego sí, sobre todo, es buena. ¿Por qué? Porque se empieza de cero, ¿vale? Este proyecto no ha muerto legalmente, pero, entre comillas, ha muerto o os lo habéis cargado legalmente, ¿vale? Sin decir que os hemos quitado todo y no sé qué nos aguanta. No, sobre todo el oro, ¿vale? Y el oro conlleva comprar tropas que también las habéis quitado y todo esto conlleva ganar más AHGs que es lo que habéis quitado y habéis reducido la producción de AHGs en lo que son las batallas del juego, ¿vale? Podéis poner muchos baúles a la venta que ahora la gente estará súper contenta para poder entrar otra vez al proyecto, ¿vale? Esta es mi humilde y sincera opinión de lo que ha pasado con este proyecto, ¿vale? Simplemente tenían que hacer esta actualización ahora mismo. Ha sido porque dicen que podía aguantar la economía del juego, pero podían haber hecho una actualización bastante, bastante mejor bajo mi punto de vista, ¿vale? Y no que todo el mundo se ha sentido ahora mismo estafado y se ha sentido muy mal con lo que han hecho con esta última actualización. Bueno, me despido hasta el último vídeo y espero que me comentéis sobre todo lo que opinéis de esta pedazo de actualización y si no estáis suscritos, os podéis suscribir al canal de Borao NFT y desearos a todos un muy buen fin de semana que empieza mañana porque hoy es jueves y sobre todo mucha salud. Hasta el próximo vídeo, amigos.